La Paz conoció en esta jornada un pedazo de la cultura y las potencialidades productivas del norte de Potosí en la feria promocional y expositiva Chayanta Agropecuario. En el encuentro ferial de la Plaza Camacho, la población observó que la plata ya no viene del sello Zico de Potosí, sino que ahora llega de la mano de los productores agropecuarios de Colquechaca, Ocurí, Pocuata y Zabelo del norte de Potosí, que recogieron miles de kilómetros para participar en esta feria. Esta feria está mostrando derivados de la carne de llama, más de 15 variedades de maíz, 60 variedades de papa, habas, porotos y mermeladas. También vestimentas y danzas de la provincia chayanta del departamento de Potosí. El alcalde de Ocurí, Filomeno Laime, agradeció el apoyo de las autoridades, indicando que grandes serán los beneficios para la población de Ocurí, sobre todo para los niños que necesitan saber más y mejorar su educación. El representante del Ministerio de Desarrollo Zural, Germán Gallardo, a su turno destacó el esfuerzo de los productores. Estamos pudiendo ver el esfuerzo realizado por la cooperación internacional, pero sobre todo por nuestros productores, que con su esfuerzo nos están mostrando el desarrollo que es posible lograr en el área rural. Nos permitimos, pues, visitar y felicitar a todos los compañeros por su esfuerzo, a este esfuerzo y a estas manos bolivianas que construyen todos los días el país. La asambleísta Emiliana Aiza agradeció el financiamiento del Reino de Bélgica, asegurando que es mucho lo que puede ofrecer la provincia chayanta a todo el país. Miles visitaron la feria y se deleitaron observando los stands donde se destacan productos expuestos por los propios comunarios de los municipios que conforman la provincia chayanta.